RASUSCLEIO RASUSCLEIO MELANCOLIA sueños de amor por la que fue mía de mi querida poesía DEL MUCHO DEL MUCHO DEL MUCHO RASUSCLE DEL MUCHO DEL MUCHO Como decía él, simplemente cambió la forma de vida porque ahora voy a ciudades, voy a conciertos, conozco países, conozco gente, pero creo que Rassus Clay está muy ligado a Diego, no soy un artista que sea Diego y mi Rassus Clay es un tío que habla de matar, ni de pistolas, ni de p***, ni nada de eso. O sea, hablo de lo que siente Diego, lo que pasa es que si, como todo rapero tengo un alter ego, es Rassus Clay, pero creo que es muy parecido Rassus a Diego. Y que entiendan un poco el mensaje que queremos llevar, como te decía, no solo la moda del hip hop, y porque un tipo llega y se planta con su gorra y tal, que entiendan la cultura del DJ, que entiendan la cultura del hip hop, ¿no? Toda esta forma de vida que en verdad está ayudando socialmente a mucha gente, está... Para México es increíble, por todo lo que lo ha conseguido, está sacando siempre que voy para Guatemala, Salvador, gente que podía estar en pandillas, en maras y cosas de esas, está bailando breakdance y ha salido de pandillas o no ha entrado. Vas a una isla en Panamá, que es de nativos, y ellos rapean sus cosas en cunayala, en su idioma. Vas a Guatemala, a las tribus nativas, y están hablando del náhuatl y de la cultura maya a través del hip hop, ¿no? Porque hay veces que igual, como es cosa ya de gente mayor, los jóvenes no escuchan, ah, lo maya, ya no, pero igual se lo metes con el hip hop y se dan cuenta de todo el respeto a la naturaleza, a todo... O sea, dentro del hip hop que a mí me gusta, creo que eso es un super logro, que no creen, que las escuelas no lo consiguen, los papás no lo consiguen, y sin embargo el hip hop, sí, porque es un movimiento social. A por lo menos una de las partes, que también está el rap malandro, el rap danza, y a mí me gusta escuchar rap danza, o sea, no estoy en contra porque, quieras que no, el hip hop viene de pandillas, nació en sitios marginales donde estaba la cosa dura, entonces, pues de ahí nació, ¿no? Pero que haya una vertiente que pueda encaminar a una juventud, me parece lo más bonito que tiene. Como soy, digamos, siempre he sido muy inquieto, o sea, se me ve así relajado, pero yo por dentro soy bien inquieto, pues las ganas de hacer algo y tal, y luego, pues el dolor es lo que más a mí me ha hecho escribir, ¿no? Cuando uno está dolorido y se siente que no encaja en este lado, ni aquí, ni aquí, pues, hostia, ¿yo dónde encajo? Empieza a escribir y te das cuenta que sí, que encajas en un sitio y que, de hecho, puedes llegar incluso a motivar a otra gente que también se siente desplazada de un sitio, y esa gente dice, hostia, pues yo también me siento desplazado como este chico y pues voy a grafitear y empiezan a hacer su boceto, al final acaba siendo un grafitero tal, y de todo eso tú vas cogiendo, igual que yo, cogiendo es agarrar ahí, vas agarrando cosas de allá y pues te vas motivando, igual que algunos inspiraran en mí, yo me he inspirado también en otros que he dicho, hostia, ¿esto qué está haciendo esta gente? Han sido muchos a lo largo de los años, por ejemplo, hoy empecé con el rap latino como Vico Si, siempre estoy súper agradecido con Vico Si porque él era también lírica consciente, cuando sacó su disco en el 91, a mí me llegó primero el del 93, que creo que se llama Explosion, pues por ejemplo en el rap latino, él fue uno de los papás, y luego ya pues salieron varias películas como Colors, New York City, la de Do You Right Thing, Spike Lee y eso, y ya veías que hostia, que el hip hop tiene esto y esto, y te iba enamorando de esas cosas. Como artistas hay muchos, pero no solo artistas, son cosas de la vida, como películas, canciones de salsa mismo, o de cosas así que te, yo que sé, o sea, gente que escribe muy duro, o poetas, escriben duro, entonces tú adaptas todas esas cosas que te gustan, las adaptas a tu rap. Camino a solas, sin tiempo, amante de las bodas, de las partes más solas, del sentimiento, las bodas de sangre, sangre es la más pura del amor, al arte y niños sobre todo... Yo, yo, Rasuscle, el niño de la selva, directamente desde Zaragoza, Eterno Music está en el área, un saludo para perfiles de parte de toda mi crew, ¿vale? ¡Aguau! ¡Suscríbete al canal!